Y lo último que sucede, nosotros tenemos aquí la información completa, nos vamos directamente hasta la ruta al Pacífico con dirección hacia Puerto Quetzal, donde se reporta en estos momentos la colisión de dos vehículos de transporte pesado. Estamos hablando de dos trailers que han colisionado hace algunos minutos. Tenemos aquí los datos, traileros centroamericanos unidos, es la cuenta de Twitter donde hemos visto esto hace algunos minutos. Precaución, una colisión de dos trailers en la autopista al puerto Quetzal en el kilómetro 80. Esto significa que solamente hay un carril habilitado. Vea usted, aquí tenemos las imágenes de lo que sucede. Un vehículo colisiona al otro, un vehículo de transporte pesado colisiona al otro. Este sale completamente de la autopista y es ahí donde sucede esta situación. El vehículo amarillo, el trailer amarillo, el que colisionó al de adelante, queda totalmente destruida la parte frontal. El vehículo al cual colisionaron es el vehículo gris que está allí tirado en este sector. Tenemos estas imágenes de cómo ha quedado todo. Miren, la fuerza con la cual venían estos dos vehículos de transporte pesado, estos dos trailers. La fuerza y la velocidad ha propiciado que este vehículo, el amarillo, quedara totalmente destruida. La parte delantera, la parte del motor y alguna parte de la cabina. Así que siempre se recomienda, por favor, muchísima precaución. Dos vehículos de transporte pesado que se dirigían hacia el puerto Quetzal, kilómetro 80, colisionan. Según la información preliminar que se tiene, como iban en dirección hacia el puerto Quetzal, no llevaban ningún tipo de carga. Le iban, al contrario, iban a recoger carga hacia el puerto. Así que esto, de una u otra manera, pues, hace más fácil para después, en algún momento, pues, movilizar los dos vehículos. Cuando los vehículos de transporte pesado llevan carga, pues, hace más complicada, pues, la movilización. Aquí tenemos los datos de Traileros Centroamericanos Unidos. Aquí es la información que se tiene. Por favor, señores, muchísima precaución. Y aprovechamos para hacer un llamado a nuestros amigos, a nuestros amigos pilotos del transporte pesado. Sabemos que en muchas ocasiones tienen demasiado trabajo. El cansancio, un famoso pestañeo, hace que esto pueda suceder. Por favor, tomen su tiempo. Mucha precaución al conducir en las calles de Guatemala o de Centroamérica, porque tienen que conducirse a nivel internacional. Siempre, por favor, alguien nos espera.